de una carnita Ey, que rey racita, les voy a enseñar una rolita con elegante que nunca salió, locos Ahí andamos, ya se la saben, el chiqui se rea, dice Yo vengo de Monterrey, la ciudad del infierno Cuítate más de la ley, que esos putos y son culeros Póngale play y pásame el cenicero No soy el rey, pero me llamo José Alfredo Aquí en el nieto, neta, compa, que no existe Tengo los pies en el suelo, yo payaso, cuento un chiste Tiene esa como el canelo y sin preguntas no me viste Tiene de los que siempre andan locos y nunca tristes Es más, déjame lanzo por un cartón Yo tengo ganas de una carnita asada Ya le dije a un compa que traiga el carbón También le dije al dealer que traiga la rama Es más, déjame lanzo por un cartón Yo tengo ganas de una carnita asada Ya le dije a un compa que traiga el carbón También le dije al dealer que traiga la rama Aquí traigo la flama Con los móvil de millón tifico Andamos al ritmo de despibitos Carra cortada y un vino tinto Nos vamos a la cancha lenta el equipo Con los móvil de millón tifico Andamos al ritmo de despibitos Chiquirra Chiquirra Elegante que lo quie Puglia cuanta vete pa' la venida Y la gente tiene que estirar Desde el dinero no No me llevo un día